Justo continuar con esta serie titulada ¿Cuándo inicia la tribulación? con signos de interrogación ¿Cuándo inicia la tribulación? Esta es la cuarta parte de esta serie Hemos visto rápidamente en un resumen breve que Israel se encuentra ahorita haciendo o extendiendo, ampliando sus relaciones diplomáticas, políticas, económicas con varias de las naciones árabes de alrededor Hace más de 25 años que tiene relaciones con Jordania y con Egipto Sin embargo, en estos últimos meses, debido a que Irán bombardeó una de las plantas de petróleo de Arabia Saudita, los árabes están un poco temerosos de que Irán pueda continuar amenazándoles y como en este bombardeo de Irán a Arabia Saudita no intervino Estados Unidos ni tampoco Israel, pues se comenzaron a apanicar las naciones árabes y comenzaron a pedirle a Israel que pudiera Israel protegerles porque Israel tiene la mejor aviación del mundo, los mejores pilotos del mundo más que los americanos, ingleses o rusos son los pilotos de Israel con sus famosos aviones F-35 Así que pues ahora se unieron los Emiratos Árabes Unidos a Israel se unió Marruecos, se unió otras naciones que están en la península arábica y esto se llamó Acuerdo de Abram y esto es interesante porque en Daniel 9, versículo 27 Bienaventurados los que trajeron su Biblia Daniel 9, 27 La Biblia nos revela que la tribulación comenzará no con el rapto de la iglesia en otras palabras podemos hoy en la noche irnos con el Señor o dentro de una hora o mañana o de un mes pero pueden pasar del rapto un mes, tres semanas o un año antes de que comience la tribulación lo que les quiero decir es que no es el rapto e inmediatamente al otro día el anticristo se manifiesta confirmando un pacto con las naciones árabes y con Israel la tribulación no comienza con el rapto inicia con la firma o la confirmación del pacto con los judíos y con los árabes cosa que ya se está llevando a cabo por eso que interesante que en Daniel 9, 27 diga confirmará, no dice firmará o sea va a confirmar algo que ya se había estado tratando anteriormente y es hace menos de un año que estas naciones árabes están entrando en una situación de protección bajo Israel esto es inaudito, es increíble, es maravilloso porque desde el 48 del siglo pasado, 1948 que las naciones árabes han tratado de destruir Israel estén buscando ahora protección de Israel así que están sucediendo cosas que nos ponen los pelos de punta y nos vemos con qué aceleramiento se están cumpliendo estas profecías que corresponden a los últimos tiempos muy bien, vamos a tratar a continuación la respuesta de una pregunta muy importante ¿por qué habrá tribulación? ¿por qué el mundo tiene que entrar a estos próximos siete años catastróficos, devastadores, terribles donde los volcanes harán erupción en todo el planeta Tierra? habrá tsunamis más de dos terceras partes de la humanidad morirá vendrá guerra nuclear también habrá terremotos como jamás en la historia los ha habido y toda esta situación nos lleva a preguntarnos qué propósito tiene Dios para ver en su calendario profético haber situado al mundo en esta condición vamos rápidamente antes de desmenuzar esta pregunta al capítulo 24 del libro de Isaías porque nos va a ayudar a entender la mente de Dios Isaías 24 versículos del 3 al 6 damas y caballeros santos de Dios esta profecía fue escrita hace dos mil setecientos años hace dos mil setecientos años vean lo que el profeta visualiza y profetiza hace dos mil setecientos años la tierra será enteramente vaciada completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores y vean las tres razones que da Dios número uno porque traspasaron las leyes número dos porque falsearon el derecho y número tres porque quebrantaron el pacto sempiterno para entender la mente de Dios tenemos que recordar que Dios es un Dios de orden finalmente Él es el legislador de la ley sólo Dios nos puede decir que es bueno y que es malo pero como la humanidad no ha hecho caso a las leyes de Dios al código de ética y de moral a los principios elementales de la sabiduría que nos ha dejado en su palabra el mundo se encuentra ahorita en la orilla de un precipicio estamos a punto estamos a punto de autodestruirnos nuclearmente económicamente filosóficamente científicamente en el área que tú te quieras o puedas imaginar entonces cuando Dios creó al ser humano puso leyes y dijo estas leyes son morales se las dio a Israel para que Israel las transmitiera a todas las naciones es una de las razones por las cuales Dios escoge a una nación para que a través de esa nación nosotros recibamos la palabra de Dios porque la ley la hizo verdad Dios a través de judíos y Cristo fue judío y la primera iglesia fue judía en el Nuevo Testamento entonces Dios pone leyes y nos dice por favor no crucen esas leyes no cometerás inmoralidad no cometerás adulterio no tengas sexo antes de casarte no vayas a robar no cometas fraude no desees la mujer de tu prójimo no tengas un corazón avaricioso sino generoso y cuando nosotros cruzamos estas leyes nos situamos en las tinieblas ¿qué quiero decir? ¿saben ustedes que físicamente la luz viaja? ¿correcto? la luz viaja en línea recta las tinieblas son estáticas en otras palabras cuando un cristiano viola una ley de Dios y cuando un cristiano desobedece a Dios y cruza las líneas que Dios ha determinado que no cruces estás en tinieblas o sea estancas tu crecimiento espiritual los judíos los judíos en el antiguo testamento quedaron en tinieblas 40 años 40 años dando vueltas en el desierto sin salir de las tinieblas y entrar a la luz por su rebelión y por su obstinación de hacer lo que les daba la gana entonces es lógico que si vivimos un mundo donde actualmente ya hemos decidido los seres humanos hacer una metamorfosis entre el hombre y la mujer entre decirle al hombre no eres hombre puedes ser mujer y a las mujeres no tienes que ser mujer puedes ser hombre y cuando médicos politólogos filósofos hospitales políticos deportistas comienzan a apoyar estos movimientos donde se nos comienza a doctrinar que no somos lo que biológicamente y genéticamente determinó Dios el ser humano se ha vuelto loco completamente Dios dijo tú eres un hombre y vas a traer la cromosoma Y tú eres mujer y vas a traer la cromosoma 2X y te puedes cambiar de género puedes cambiar tus órganos sexuales si quieres mete entre tu cabeza lo que quieras nunca dejarás de tener la cromosoma Y que hace que biológica y genéticamente tenga la naturaleza que yo te impartí de ser varón y el 65% dicen los psicólogos y psiquiatras del mundo entero el 65% de las personas transgénero se suicidan llega un momento en el que estás luchando contra tu mente tu mente te dice no eres lo que quieres tú hacer y no podemos luchar contra la misma biología la misma genética con la cual fuimos diseñados por el creador ahora 1973 se establece el aborto y de 1973 al 2022 que nos encontramos han muerto escucha un millón de bebés al año más de los que murieron en la primera y la segunda guerra mundial hemos comenzado a asesinar o sea en el antiguo testamento el dios que odiaba a los niños le pusieron Moloc y le entregaban a Moloc que era un ídolo que se encontraba un principado satánico desde luego detrás de Moloc a los niños como sacrificio y ahorita hemos superado a Moloc Moloc el dios del antiguo testamento ya regresó ese principado satánico que estaba operando en el antiguo testamento ha regresado al nuevo testamento pero a esta época en la que estamos viviendo nunca en la historia se habían asesinado a tantos bebés nunca jamás el regreso de los dioses antiguos Moloc ahora que ya se va a legislar la pedofilia quien se iba a imaginar hace dos años que se iba a autorizar que una persona te dijera yo no tengo atracción por las mujeres no tengo atracción por los hombres tampoco me gustan los niños pues vamos a legislarlo ya en Finlandia está legislado en Estados Unidos este año o el próximo año se legila antes de junio el año que entra la pedofilia ya es ya es una psicosis es una psicopatía increíble a la que el mundo ha llegado como pudimos haber llegado a este grado de estupidez de idiotez de irracionalidad de falta de sentido común y de propósito final en la vida que le pasó a la humanidad lo que dice la biblia la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque amaban sus obras falsearon el derecho es la segunda razón por la cual el mundo se enfermó como se encuentra actualmente ya no hay derecho tú vas a demandar a tu esposo el ministerio público los jueces tanto de Estados Unidos el tribunal supremo como de la haya en Londres en Inglaterra donde tú quieras buscarle te das cuenta que ya no existe la justicia ahora que es esta guerra de Ucrania verdad Putin ve que se van acercando la OTAN y van tratando de subir por Europa el norte oriente de Europa Finlandia Lituania Estonia y bajarse por todos esos lados no entran más y Biden que querían sacar la espina verdad de la guerra con Afganistán pues ahora no vamos a a sancionarlo económicamente etcétera etcétera y todo lo que han hecho ahorita para tratar de frenar a Putin se les volteó le salió el tiro por la culata Europa se encuentra en la mayor crisis económica de toda su historia desde 1957 que se estableció el tratado de Roma ha subido más de 10 veces o 15 veces ya las cuentas de electricidad nada en Europa imagínate para que tengas un ejemplo que nos llega el recibo de la luz por 1500 pesos del mes pasado y el próximo mes te llega un recibo de la luz perdón por 150 pesos el mes pasado y el próximo mes te llega el otro recibo de la luz por 1500 pesos o sea en un mes te suben 10 veces tu cuenta de electricidad uy pero que hago tengo que pagar el carro la escuela de los niños tengo este puesto para la comida y de repente 10 veces la cuenta de luz una empresa un negocio los padres de familia crea un caos una insatisfacción una ansiedad un estrés un temor un desequilibrio emocional ante el futuro y es lo que está pasando ahorita en Europa le cerró al gas Putin y ahora no tienen gas para que me anden castigando entonces vemos que son intereses o sea cuál derecho cuál era la solución para esta invasión de Ucrania que Zelensky el presidente se saliera y que dejara a Ucrania que siempre ha sido de Rusia porque el 80% son rusos porque sigan siendo parte de Rusia y se evita tanto derramiento de sangre pero Estados Unidos no le conviene que salga el presidente de Ucrania porque el presidente de Estados Unidos quiere poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú para que en 10 minutos lancen y destruyan Rusia porque tanto Estados Unidos como Rusia como China están las tres naciones viendo el pastel quien se come y quien se queda con el pastel y usando y desafiando cada quien su poder económico político y militar Estados Unidos está decayendo ya económicamente ya no puede hacer un frente con los 30 millones de trillones de dólares que tiene de deuda externa ya no tiene el poder que tenía hace 10, 15, 20 años está haciendo un lado Europa está dando cuenta de eso y Europa se queda completamente aislada del mundo porque su ejército la OTAN no les ha servido nunca para nada y todo porque por intereses económicos aquí no hay nada de héroes ni por amar todos son intereses económicos han falseado el derecho los gobernantes de las naciones en el mundo que están haciendo cada vez robándonos más y más nuestras libertades individuales nuestras garantías individuales oprimiendo más a la gente poniendo leyes más pesadas impuestos más pesados más graves restringiendo cada vez más persiguiendo cada vez más a la iglesia cristiana los principios de la biblia los principios éticos morales de la familia fomentando cada vez más el amor fomentando la ideología de género fomentando la pedofilia que esperamos entonces con un mundo así que Dios se va a quedar callado Dios tiene que castigar forzosamente esta locura a la que el mundo ha entrado de ahí los siete años que vienen de tribulación donde gracias a Dios nosotros no estaremos ahí y finalmente dice quebrantaron el pacto sempiterno cuál es el pacto sempiterno el matrimonio cuál es la agenda que existe ahorita verdad cálstate hombre con hombre mujer con mujer para que ya no haya niños despoblar el mundo o a través de las vacunas o a través del movimiento LGTB tú no eres hombre eres mujer y mientras más se confundan los sexos y mientras más converjan hombre con hombre masculinidad con feminización el hombre no es masculino es más femenino la mujer no es tan femenina ahora es más masculina y mientras venga esta convergencia esta mezcla de los sexos y el ser humano se sienta confundido que ya no sepa ni qué sexo es sobre todo niños de cinco años que les llegan a las librerías públicas y se viste una persona que es hombre con peluca con pestañas postizas pintados los labios con un traje de mujer y con tacones las drag queens que les llaman diciéndolos a los niños de cinco años de edad no son ustedes varones son niñas vístete como princesa y a las princesas viste como príncipe porque no eres el sexo con el cual naciste niños que no tienen ni siquiera ni entienden qué sexo pertenecen Jesús dijo en este libro el que haga tropezar a un niño más le vale que se amare una piedra de molino en el cuello y se arroje a un río porque los ángeles de los niños ven el rostro del padre que está en los cielos Dios no se va a quedar callado la tierra se contaminó y cuando el ser humano ha llegado al punto en el cual nosotros nos encontramos sabemos sin darle más vueltas al asunto que nos encontramos al final de la historia más perversión no la hay más degradación moral ya no existe su amigo morra eran homosexuales verdad pero jamás verdad se metían con los niños jamás un perro se ha metido con otro perro ni una perra con una perra ni un conejo con un conejo ni una coneja con otra coneja ni siquiera en los animales existe esto entonces el ser humano fue colocado aquí y los animales debajo de nosotros el ser humano ha llegado al punto que ha descendido debajo del nivel de los animales estamos debajo del nivel de los animales la tierra se enfermó la tierra se destruyó por estas cosas violaron las leyes traspasaron el derecho violaron el pacto sempiterno el matrimonio es la institución más santa más sagrada que existe en la biblia para la sobrevivencia de las sociedades acciones políticos que nos escuchan el matrimonio es la roca el epicentro el núcleo el báculo que pueda una persona llevar para formar un hogar con hijos y con nietos etcétera etcétera y para que la raza humana continúe propagándose cuando se detiene esto a través de degradando el sexo y quitándonos la identidad y confundiéndolos las identidades de género es cuando la humanidad no puede llegar más bajo ya no a donde más podemos convertirnos animales en ese momento ya hasta se pierde verdad la imagen que Dios creó en nosotros ya es completamente y satanás ha sido siempre su objetivo y esto está planeado no de hace un año no de hace un año está planeado por satanás desde la torre de Babel hasta nuestros días ha sido el propósito satánico destruir la institución más santa que sostiene a las familias el matrimonio ya se oyen los cascos de los caballos del apocalipsis ahora si vamos en primer lugar para ver por qué habrá tribulación por orden por qué en este tiempo dijimos tiene que haber devastaciones tan terribles en el mundo como las va a haber comienza a entender la mente de Dios y que tú harías lo mismo verdad yo le presenté a una persona una vez en un congreso en Sudamérica se levantó en la conferencia uy por qué Dios tan malévolo y mandó matar esto y por qué nos pone a sufrir siete años de tribulación etcétera etcétera y le digo mire señor qué haría usted si entra una persona a su casa y lo amarra y enfrente de usted viola a su esposa y a sus tres hijitas qué haría usted después de que lo desaten y todo y que las haya matado y que las haya abierto del cuello hacia abajo como si le estoy usando la autopsia se quedaría usted en blanco buscaría justicia claro que le gustaría justicia y que sería esos son animales merecen la pena de muerte no merecen otra cosa más que la pena de muerte bueno pues ese sentimiento de justicia que tenemos nosotros para que se haga justicia hay seres humanos que ya no sean humanos son animales y de acuerdo a Dios no tienen el derecho de seguir viviendo para proteger a los que no lo son y haya sobrevivencia en el mundo de ahí el diluvio y las muertes en la tierra de Canaan llega un momento en que Dios dice hay seres humanos que ya perdieron el derecho a vivir por eso Dios establece en la Biblia la pena de muerte pena que desgraciadamente no se puede llevar a cabo por la misma maldad de los gobernantes que se aprovechan de eso para hacer cacería de brujas y usarla para vengarse de sus enemigos la misma corrupción del corazón humano impide hacer justicia han violado el derecho esa es la humanidad que tú y yo estamos viviendo en el siglo XXII en el siglo XXI año XXII muy bien el primer propósito de Dios para la tribulación será preparar a Israel preparar a Israel la tribulación va a poner a los judíos de rodillas en sumisión a Dios porque Israel tiene para entrar al milenio cuando vengamos en la segunda venida con Jesucristo tiene que entrar al milenio habiendo reconocido a Jesucristo como su salvador y fue lo que Jesús dijo antes de morir al entrar a Jerusalén no volverán a decir en hebreo bendito el que viene en el nombre del Señor hasta que me vean la próxima vez se los dijo a los judíos hace dos mil años o sea que hasta que los judíos reconozcan a Jesús él regresaría al mundo y se cumple al final de la tribulación veamos estas promesas por ejemplo en el libro de Ezequiel capítulo 20 en el antiguo testamento Ezequiel capítulo 20 versículo 33 en adelante Ezequiel 20 del 33 en adelante dice así aquí el profeta Ezequiel está anunciando claramente lo que va a suceder al final de los tiempos con la nación de Israel Ezequiel 20 33 en adelante vivo yo dice Jehová el Señor él está profetizando la tribulación y la razón de la tribulación que con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado he de reinar sobre vosotros y los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras en que estaban esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros la palabra litigar shapat en el hebreo significa juzgar como litigué o como juzgué a sus padres en el desierto en la tierra de Egipto os litigaré con vosotros dice Jehová os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto esto jamás ha sucedido a Israel y apartaré de vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron en contra de mí y a vosotros o casi Israel versículo 39 les digo anden cada uno tras sus ídolos sirvanles si es que a mí no me obedecen pero no profanen mi santo monte con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos esto nos muestra que Dios no ha acabado con la nación de Israel como dice una falsa enseñanza que se llama la teología del pacto o como dice también en inglés kingdom now el reino ahora también la teología del reino que se enseña que es una falta enseñanza que la iglesia va a establecer el reino de Dios que la iglesia va a vencer el mal y cuando ya la iglesia conquiste el mundo regresa a Jesucristo no está ni en la Biblia del mormón de dónde sacó esta enseñanza no lo sabemos la Biblia claramente profetiza la apostasía de la iglesia así como acabó Dios apostatando contra Jehová la iglesia terminará en apostasía total Pablo le dice a Timoteo en los últimos tiempos en los posteros tiempos habrá espíritus engañadores a los hombres y van a arrastrar los transcorrientes que son indescriptibles según primera de Pedro capítulo 3 porque así como los apóstoles y los profetas habrá engañadores hombres que se levantarán y arrastrarán al rebaño por medio de cosas completamente que son ajenas a la palabra de Dios toda la vida y todo el notasamiento todos los apóstoles profetizaron que la iglesia iba se le iba a pagar la luz y que habría dentro de todas las iglesias un remanente porque ese remanente como luego en Israel un remanente habrá también antes de que venga Cristo por nosotros pero se calcula que más de la mitad de las iglesias cristianas la mitad de las personas que asisten a una iglesia cristiana no son salvos no se han arrepentido son religiosos de la boca para afuera y vendrá en aquel día Mateo 7 diciendo señor señor no te conozco Pancho Pancholín como señor si hablé lenguas y hasta hice milagros en verdad te digo que no importa que hayas hecho los dones los dones no hacen que una persona sea cristiana te hace el fruto porque los dones pueden ser falsificados nunca te conocí Pancho Pancholín porque nunca hiciste mi voluntad no más a tu esposa como te dije te dije no la respetaste no la trataste como una reina no fuiste ejemplo para tus hijos eras una trans en tu negocio eras un hipócrita en tu negocio en la iglesia ponías cara de San Clobomiro y en la oficina vámonos con cuates viva Zapata yo nunca te conozco eso no es cristianismo el cristianismo tiene que revolucionar y transformar nuestra vida y nos enfrentamos un mundo hostil que si nos va a perseguir y el cristianito si lo soy y que dile a tu compadre y que no nos ha dado espíritu de temor sino de dominio propio y eso demuestra que tienes a Jesús porque ese valor es sobrenatural si no no nos hubiera mandado el Espíritu Santo pero sabiendo Dios que nos enfrentamos un mundo hostil a la verdad y a la luz porque amaron más las tinieblas que la luz necesitamos una ayuda sobrenatural que es el Espíritu Santo y cuando te enfrentas a estas pruebas demuestras si realmente eres seguidor de Jesús en Romanos capítulo 11 para terminar este primer punto claramente el apóstol Pablo que Dios no ha terminado con Israel ni tampoco la iglesia ha tomado el lugar de Israel Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia Israel no era una iglesia la iglesia es un cuerpo el cuerpo de Cristo la iglesia es un grupo de personas bautizadas por el Espíritu Santo este bautismo del Espíritu Santo no existía en el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón sobre David le daba fuerzas a Sansón inspiraba a David y se iba el Espíritu Santo y seguían igual pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo entra a vivir Efesios 1 13 y 14 tenemos un sello como garantía de que vamos a resucitar con un cuerpo semejante al de Jesucristo Filipenses 3 20 y 21 entonces la iglesia no existía en el Antiguo Testamento somos el cuerpo de Cristo estamos en Cristo y por eso el rapto va a consistir de personas desde Pentecostés hasta que nosotros termine la iglesia todos los santos del Antiguo Testamento no se van en el rapto solamente el rapto es para la iglesia los santos desde Adán hasta los santos de Jesucristo la muerte de Cristo van a resucitar hasta el principio y al final del milenio entonces si no entendemos esto pues nos hacemos bolas ¿verdad? y nos confundimos porque no entendemos ni siquiera que es la iglesia dice Romanos 11 versículo 11 y 12 digo pues dice Pablo Romanos 11 11 y 12 han tropezado los de Israel para que cayeran en ninguna manera pero por su transgresión o sea por su rebelión vino la salvación a los gentiles que somos nosotros para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración o sea Dios no ha terminado con Israel Romanos 9 10 y 11 tres capítulos de Romanos se dedican a demostrar que Dios va a volverse a Israel en la tribulación por lo cual la iglesia ya no tiene vela en el entierro en la tribulación la iglesia no puede atravesar la tribulación porque es un tiempo en el que Dios regresa para purificar a Israel para prepararlo al milenio nosotros ya fuimos purificados por medio de la fe y del Espíritu Santo y nos vamos con Jesucristo al cielo y por eso Dios ya no va a levantar cristianos en la tribulación va a levantar a 144 mil judíos judíos de 12 mil de cada tribu Apocalipsis capítulo 7 y va a haber un avivamiento impresionante lo veron más adelante y luego los dos testigos que también son judíos entonces ya la iglesia se fue y se regresa a Dios y la evangelización del mundo que Dios nos encargó a nosotros y pregué el evangelio a todo el mundo etcétera etcétera a todo apocalipsis en los cielos de la tierra Mateo 28 28 29 eso lo van a terminar los judíos nosotros no vamos a acabar evangelizando el mundo el último avivamiento lo van a terminar los judíos porque porque la iglesia ya estamos en casa con el Señor vemos pues claramente y vean el versículo 23 también hermanos 11 23 y aún ellos hablando de los judíos si no permanecieren en incredulidad serán injertados porque poderoso es Dios para volverlos a injertar volverán a formar parte del pueblo de Dios los judíos ahorita están en la banca ahorita Dios formó esta entidad nueva que es la iglesia y la iglesia ya no son judíos ni árabes ni españoles ni italianos la iglesia ahora es de todas las naciones ya ahorita los judíos no son los especiales para Dios ahorita no hay ningún judío ni gentil ni griego ahora no importa de donde vengas formas parte del cuerpo de Cristo y en el antiguo testamento eran puramente judíos el pueblo de Dios y a nosotros se llamaba los gentiles en segundo lugar porque Dios permitirá la tribulación para castigar a los pecadores Dios usará a la tribulación para castigar a las naciones gentiles y a todos los no creyentes por sus pecados especialmente cuando venga Cristo por nosotros en el arrebatamiento habrá miles de personas que iban a la iglesia cristiana no católica ni mormona ni sabática ni hinduista ni budista no a iglesias cristianas que van a llegar el domingo y no está el pastor y en muchas hasta el pastor está todavía presente porque hay cantidad de líderes y de tantas falsas enseñanzas que ya no saben muchos cristianos quién es quién y te vas a sorprender que tu hermano que está junto a ti doña Chole que estaba enfrente de ti y la familia ya no está ni qué pasó y qué pasó y los periódicos millones de seres humanos desaparecieron y se quedaron sus ropas en el suelo nada más qué interesante que cuando Cristo resucitó y entró Pedro y Juan a la tumba que encontraron las ropas de Jesús nada más dobladitas o sea cuando nos vayamos es también lo que van a encontrar nuestras ropas dobladitas en el suelo y van a levantar el saco y el costal y dónde estás ni los huaraches van a estar ahí entonces Dios claramente nos muestra verdad en la segunda carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo explica lo que tiene que suceder con el mundo como está ahorita y porque Dios tiene que castigar forzosamente si no Dios dejaría de ser justo sería un monstruo Dios una abominación un Dios que no hay justicia y un ser que no imparte justicia es una abominación él tiene que castigar a los pecadores tarde o temprano dice la segunda carta tesalónica capítulo 2 versículo 11 y 2 11 y 12 por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira y aquí seguramente está hablando para las personas que están durante la tribulación Dios mismo va a enviar un poder engañoso para que muchos de los que están en la tribulación le crean al anticristo la mentira es el anticristo el cual habla los versículos anteriores a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia la tragedia más grande que le sucede a un ser humano a rechazar la luz Dios déjame yo ser Dios yo voy a hacer mis mandamientos la cruz no me interesa ni lo que hiciste por mí en esa cruz déjame no me gusta nada de lo que me estás diciendo yo voy a establecer mi código de conducta mis diez mandamientos etcétera etcétera cuando un ser humano llega a ese punto Dios lo deja esta es la condenación más grande que hay en Romanos capítulo 1 entonces Dios te empuja para que te hundas más rápido en tu soberbia porque soberbia y te conviertes en Dios por eso he dicho que el ateísmo es insostenible filosóficamente porque si una persona quiere alegar conmigo que no cree en Dios y le digo yo bueno si no crees en Dios pues tú eres Dios y el momento en que tú te haces Dios estás negando que seas ateo porque la palabra ateo significa sin Dios y quien es Dios la persona que establece o el que reina por su propia voluntad tú rechazas al rey tú te haces rey te haces Dios cabeza de aguacate este es el mundo que vivimos un mundo sin sentido un mundo loco un mundo sin ninguna racionalidad ya sin ningún sentido común para vivir sin ningún propósito final para existir es un mundo completamente loco estamos está enfermo el mundo nunca el mundo en la historia nunca en la historia había llegado al punto de degradación al que hemos llevado nunca dice un principio físico dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y así como físicamente dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio así Jesucristo dijo no puedes tener dos amos o me sirves en amor y tienes confianza que te sostendré y que te voy a cuidar o permites que el miedo el temor la ansiedad el estrés entre a tu vida y te tengo que dejar solo porque no puedo violar tus emociones ni tus sentimientos esa es la fe que es la fe confiar que lo que Dios dice es verdad y si realmente tú crees lo que dice Dios que es verdad te gobierna la paz que sobrepasa todo entendimiento vemos en tercer lugar Dios tiene que castigar a los pecadores en tercer lugar la tribulación la tribulación tiene que existir para probar la justicia de Dios para demostrar que Dios es justo en el antiguo testamento el faraón se acuerdan en Egipto no es cierto Jehová no existe quítate Moisés salganse a donde mi palacio etcétera etcétera y cayeron una plaga dos plagas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve plagas y el faraón endurecido no los dejo salir de Egipto no hay más Dios más que yo tuvo Dios que llegar al límite a la décima plaga matar a los primogénitos de Egipto y de la misma forma la soberbia del anticristo el anticristo apocalipsis 13 del tres al seis yo soy Dios no hay Dios más que yo ya no hay religiones ya no hay comunismo socialismo monarquías ya no hay ningún sistema de gobierno el comunismo ni ningún sistema prevalecer viene una nueva entidad política al mundo dirigida por un hombre con poderes sobrenaturales que controlará la humanidad a través de la tecnología moderna la marca del 666 como es posible que el apóstol Juan hace dos mil años ateos que me escuchan ateos les hablo hace dos mil años la biblia profetizó que el mundo terminaría siendo marcado por un hombre para controlar la economía como es posible que hace dos mil años el apóstol Juan haya podido ver que si no hubiera existido los chips y no hubiéramos inventado la tecnología y el internet y los medios que existen para poder controlar la humanidad como ya lo estamos viendo a través de cosas simétricas etcétera etcétera y finalmente vemos nosotros que la tribulación será también el último esfuerzo de Dios para proveer salvación vemos en el capítulo 7 de apocalipsis que habrá el más grande avivamiento en la tribulación no antes antes de la tribulación no va a haber ningún gran avivamiento mundial México para Cristo Argentina para Cristo ni en la Biblia budista existe eso vemos en apocalipsis 7 versículo 9 que dice el apóstol Juan después de esto está la tribulación miré una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones tribus pueblos lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero versículo 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quienes son le preguntan allá en el cielo a este al apóstol Juan y de donde han venido yo les dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del cordero y por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que estaba sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos dice segunda de Pedro capítulo 3 el apóstol Pedro porque Dios no quiere que ninguno se pierda sino que procedan a la salvación y la tribulación habrá miles de personas que tal vez oyeron estos mensajes que estamos compartiendo y dirán era verdad mi mamá se fue no la encuentran mi familia millones de personas sabrán claramente que la biblia eran palabras fieles y verdaderas y tal vez se convertirán ahí en la tribulación y les costará la vida porque como vemos en este avivamiento habían salido la tribulación o sea son personas que el anticristo va a tener que matar porque no aceptaron la marca de la bestia tú no tienes por qué pasar ese tiempo porque tienes en este momento el tiempo para arrepentirte cuando oiga su voz no te endurezcas estas palabras son fieles y verdaderas son sabias a todo el que entiende y te llenan de un conocimiento que tú necesitas para que puedas despertar porque la humanidad está actualmente hechizada están hechizados por todos todos obedeciendo robóticamente como ganado como borregos como cordero lo que dicen sin investigar claramente que detrás de todas estas cosas para entender al mundo tenemos que entender quién está detrás del mundo satanás 1 de juan 5 19 el satanás tiene el control del mundo entero cualquier movimiento que tú veas en el mundo hay un propósito maligno satánico siniestro en contra de nuestra salud en contra de nuestro matrimonio en contra de nuestros hijos porque él es el padre de las mentiras y usa los medios de comunicación para poder arrastrar a la humanidad pero nosotros somos hijos de la luz no somos de las tinieblas Jesús es el camino la verdad y la vida él es el pan que descendió del cielo para darnos vida ríos de agua viva saltarán dentro de tu suer si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón Jesucristo es la luz y nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar él es el Dios misericordioso que dice no tengan miedo estoy con ustedes hasta el fin de los días no tengan miedo yo soy el rey de reyes y señor de señores toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo vengan a Cristo hoy hoy que oye su voz ven a la cruz inclina tu rostro y dile señor te pido perdón por mis pecados reconozco que soy pecador y que en esa cruz tu hijo pagó con su sangre por mis pecados creo que a los tres días después de ser crucificado enterrado resucitó de entre los muertos para tener a mi vida una esperanza viva porque él es Jesús la esperanza de gloria te pido Jesús en este instante que entres a mi corazón te recibo como mi señor y como mi salvador te doy las gracias por tan grande salvación por tener misericordia de mi soberbia de mi rebelión de mi incredulidad quiero el día que me llames a casa y muera morir en paz no importa el medio que me lleves morir en paz porque sabré en ese momento que me estás esperando que tus ángeles vendrán al lecho a mi cama donde yo me encuentre para llevarme contigo donde ya no habrá lágrimas ni tristezas ni dolor porque tú me pasturarás ya que te hice en mi vida mi pastor eterno en el nombre de Jesús amén amén